Bueno, en España tenemos un marco legal bastante estricto en esta materia y yo lo único que puedo garantizar al 100% es que cualquier interceptación telefónica que realiza el Cuerpo Nacional de Policía lo hace con la preceptiva autorización judicial y que no hay otra forma de hacerlo que no sea con la preceptiva autorización judicial. A ver, la Policía Nacional ante un caso de una persona desaparecida jamás abandona su búsqueda, es decir, que permanentemente son operaciones que quedan abiertas y cualquier indicio, cualquier nuevo dato, cualquier pista que pueda conducir a la localización de esa persona pues inmediatamente es explorada. Y también le digo, este es un caso que para nosotros es muy importante porque además generó una enorme sensibilidad social y por tanto es para todos los casos de personas desaparecidas, pero si quiere, en este caso, pues la Policía jamás ha escatimado ningún esfuerzo o ninguna posibilidad para poderla encontrar. Gracias. 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 Gracias.